Para Pedalí, para Escuaga, saludos Tu Recuerdo no se da, no se da, no se da Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu Recuerdo no se da, no se da, no se da Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la noche Quédate otra vez Que mi corazón te olvida Un amor así no se olvida Y no se da, no se da, no se da Quédate otra vez El juego da la vida Quédate otra vez Tu eres mi vana perdida Quédate otra vez Que mi corazón te olvida Un amor así no se olvida Y no se da, no se da, no se da Quédate otra vez Salud, salud No se da, no se da, no se da Y no se da, no se da Y no se da, no se da No se da, no se da No se da, no se da, no se da Quédate otra vez Quédate toda la noche No se da, no se da, no se da No se da, no se da, no se da Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu es mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Un amor así no se olvida No se da, no se da, no se da Quédate otra vez ¡Ey, ey! ¡Presionante Luis Aborra, Tampiagro! ¡Presionante Luis Aborra! ¡Presionante Luis Aborra! ¡Listo Falla! ¡Mudo Falle! ¡Saluay! ¡Ey, ey! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Saluay! ¡Mati Lidia! ¡Presionante Luis Aborra! ¡Borazana Juventud! A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Te dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los ricos de llorando y yo ya te lloré No te apareció otra poquita que a ti sé Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no olvidas perdón Que mi corazoncito y te dicen no Que pena me das Que te vieras como venes y me rojas Pero por ti andas afuera eras un galán A tu todas las novelas ya le terminó Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que mi hija está pensando y yo ya te olvido Que anda por lo rico no llorando y yo ya te lloré Hoy apareció otra boquita que a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito de tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito y te dicen no Que pena me das Que te vieras como venes y me rojas Pero por ti hasta afuera eres un galán A tus novelas ya le di el pintor Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver ¿Dónde está la chubetú? ¿Dónde está la marcha más alene? ¿Dónde está la marcha más alene?